Buen día niños y niñas, hoy trabajaremos en el área de expresión artística. Para eso vamos a conocer cuáles son los materiales que vamos a utilizar en el trabajo 3 de expresión artística haciendo uso de la técnica de claro oscuro. Los materiales son lápiz, regla, lápiz HB, un pedazo de papel higiénico, marcador negro, una hoja tamaño carta, 120 gramos y un borrador. Para eso vamos a observar las instrucciones de este trabajo. Vamos a dar inicio al trabajo número 3 de expresión artística. Llegó que ya tenemos realizados nuestros bordes, colocando el trabajo número 3 y en la parte de abajo su nombre, vamos a comenzar. Vamos a medir lo que son 4 centímetros acá, en cada extremo, tanto arriba como abajo. Y esto lo vamos a hacer también en los 4 lados. Luego que ya terminamos de medir de cada lado, dos aquí, dos aquí, dos aquí y dos acá, vamos a casar la línea, solo que no vamos a hacer muy fuerte para que al momento de borrar, pues no nos quede muy marcada la línea. Si se dan cuenta, yo me guío en este caso por las medidas que yo hice de acá para acá. Y luego también lo hago de esta forma, no importa si las líneas no me quedan bien o hay unas donde se pasa uno sobre la otra, eso no importa. Entonces seguimos acá midiendo. Luego que ya medimos los 4, vamos a eliminar las líneas donde se pasaron. Entonces vamos a borrar estas partes. Y acá podemos observar que ya tenemos nuestro rectángulo para comenzar a trabajar. Solamente les coloqué 4 centímetros que es de cada lado para poder obtener esta figura. Esto no es necesario que ustedes lo marquen en su trabajo, solamente es para que ustedes se recuerden cuántos centímetros es que yo medí de cada extremo para obtener esta figura. Ahora bien, ya que ustedes han realizado dos trabajos de claro oscuro, ya en la tercera es mucho más práctico para que ustedes lo pongan siempre que práctica. Entonces vamos a iniciar. Siempre les recuerdo que vamos a comenzar del lado izquierdo, de un tono más oscuro hacia la derecha, ir degradando el color hasta llegar acá donde nosotros tenemos más luz, donde no hay mucha oscuridad. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra técnica. Bueno, como pueden observar acá, pues también tenemos lo que es ya trabajado nuestra técnica. Ya tenemos acá trabajado lo que es la técnica del más oscuro y ahora vamos a ir degradando los colores hasta llegar más o menos por acá todavía coloreando de manera suave. Y vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Ya que tenemos acá ya coloreado y integrando cada uno de los pasos para hacer el claro oscuro, vamos a utilizar nuestro pedazo de papel higiénico para poder, en este caso, distribuir la tinta de nuestro lápiz HB, llegar a esta parte donde es mucho más oscuro. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a trabajar esta parte de acá abajo. Vamos a hacerle más o menos de dos centímetros para ir avanzando. Siempre comenzamos de lo oscuro a lo claro. Y ahora sí, nuevamente con nuestro pedazo de papel higiénico, distribuimos la tinta de nuestro lápiz. Y podemos observar que ya nos quedó la sombra de la parte de abajo. Muy bien, chicos, entonces acá hemos finalizado con la actividad 3 de expresión artística. Siempre les recuerdo que tenemos una manera de trabajar con mucha estética para que así nuestros trabajos tengan muy buena presentación. Pasen feliz día y nos vemos hasta la próxima clase.